¡Hola! ¡Hola de! ¿Dónde dejé mi copa? ¡Boda de Dateros! ¡Hola! ¡Yo me fajé a Patricia! ¡Una porra, Patricia! ¿Dónde está el huevo al que le tengo que encontrar las diferencias? ¡Patricia! ¿Quién te susurró? ¡Que yo le ropo su cascaroncito! ¡Es mi Patricia! ¡Mi Patricia! ¡Patricia nomás tiene un huevo! ¡Salud por las Patricias! ¡Salud! ¡Qué bonito faja Patricia con un huevo!